bueno pues aquí vamos a iniciar otro vídeo aquí más raza aquí por donde vamos ahorita le puedo grabar así es nomás que chulaza mira para qué lado y sí y 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 pausa un poquito y ahorita que bajé allá para explicarles como se llama aquí está está el lago por acá donde andamos y 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 en la otra vamos a bajar para acá, es que allá donde está más hay más cosas, aquí está más un poco más bueno aquí bajamos en esta área de aquí, pero no se ve mucho, vamos a ir acá a la otra área por este otro lado, para bajar a aquel lado a ver cómo se ve por allá esta entradita que será serán vistas o qué y aquí qué hacen, mira pero digo, para ver tomados de acá arriba ahí sí ya se va a mirar un poquito y aquí vamos aquí vamos a bajar para mirar como está por este lado esta es la otra entrada aquí del lago yo creo que tengo que parquear aquí para las otras vamos a bajar para este lado a ver cómo está por acá a ver si podemos entrar para allá está frío aquí el camino yo creo que los carros no se meten para acá porque está feo no se meten para acá 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 con todos los vistos del centro 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 No, no la entiendo yo. Pero ahí le vamos a dejar esa imagen para que miren. Por acá, miren qué bonito está. Están bonitas vistas por este lado. Aquí está el lugar donde puede venir a rentar una lancha de esas y pasársela aquí me le gustó en familia, que guste venir por acá en estos lados, a ver les podemos dar información o algo. Miren. Aquí andamos mi gente, andamos aquí dejándoles estas bonitas imágenes, ya para despedirnos de aquí del video mi gente. Vamos a bajar un poquito aquí estas escaleras. Miren nomás qué bonito día está hoy. Una chulada. Está el día ahora. Aquí andamos mi gente. Vamos a bajar aquí un poquito para tomarles un poquito aquí de... de acá más cerca, de acá abajo de la... de este lado. Miren nomás qué chulada se ve por acá. Miren por allá. Las montañas verdes ahorita en este tiempo. Qué chulada está mi gente. Bueno mi raza, aquí vamos a finalizar este video mi gente. Y ya estamos mi raza, espero les gusten los videos que vamos a subir. Grabamos unos cuantos videos por aquí, este rumbo, de este lado. Vamos a ver qué les parece. Y ahí les mandamos un saludo a toda la gente, toda la raza que miren aquí los videos. Un bonito saludo para todos. Saludazo para toda la gente. Bendiciones, y ahí estamos mi raza. Ánimo. Y aquí os... Me ankENA. Me siento... Sí. Sí, sí. Sí.